Esta vez se trata de ti, de nadie más. Porque sólo tú tienes el poder de decidir. Ejerce tu derecho al voto. Hazlo por tu barrio, tu parroquia, tu ciudad, tu cantón, tu provincia. Hazlo por Ecuador. Ven a votar este 24 de marzo. Tú eliges CNE. Encuentra más información en www.cne.gov.ec